Este es el momento en que un grupo de agentes del Organismo de Investigación Judicial allanó la Municipalidad de Osa como parte de una operación en la que se investigan presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública, desarrollado por la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción y el OIJ. En ese cantón fue detenido el alcalde Col de León. También se produjo el allanamiento de la Municipalidad de Golfito y la detención de dos funcionarios. Esta actividad en la que estamos participando de manera conjunta lo que pretende es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y a funcionarios públicos vinculados con acciones relacionadas con obra pública en este tipo de actividad que de alguna manera se vincularon con MECO y con personal de esta empresa para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas, en el inicio anticipado de obras públicas y en la realización de una serie de actividades que según ha establecido y determinado el Ministerio Fiscal son eventualmente constitutivas de delito. Según el fiscal a cargo de este caso, Glen Calvo, se investiga una organización que opera en el sector de infraestructura vial cantonal. Activamente hay una estructura criminal debidamente estipulada, de manera tal que funcionarios de MECO ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones de los funcionarios municipales, dialogaban directamente o con los alcaldes o con los funcionarios municipales con el fin de poder influir directamente, tanto como para la adquisición de las licitaciones, como para la adquisición eventualmente de trabajos de contratación rápida, así como también para la agilización de las facturas y los pagos de este punto. Las daidas han sido entregadas de manera homogénea, generalmente se daban desde algún tipo de dinero como algún tipo de favor, construcciones en viviendas, eventualmente favores específicos dentro del sitio sobre el cual se está realizando la licitación y la estructura criminal funcionaba directamente como un enlace entonces entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios quienes recibían ventajas de diferentes tipos, como le indico, entre ellas construcciones en sus viviendas, dinero en efectivo, vehículos e incluso hasta favores de otro índole dentro de la comunidad en la que vivimos. Entre los delitos que se investigan están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. En total fueron 13 personas detenidas que fueron trasladadas al segundo circuito judicial de San José, donde se les tomará la declaración indagatoria.